Música Música Hay que analizar lo que pasó en el centro penitenciario de Pedro Juan Caballero con esta fuga masiva de diferentes maneras diferentes maneras que tienen que ver con estructura, con institucionalización, que tienen que ver con un trabajo de manera interinstitucional entre diversos agentes del Estado, hasta incluso el sector privado, que tienen que ver con modificaciones de las leyes que tienen que ver también con la cuestión puntual de la necesidad de políticas de Estado, de reinserción social reales pero al abordar lo que pasa en nuestros centros penitenciarios, que siguen siendo una bomba de tiempo, Dios quisiera que no pase lo que pasó lo que no pase en Tacumbú lo que pasó en Pedro Juan Caballero porque eso sería terrible, Dios no quiera que pase lo que pasó en Pedro Juan Caballero en Ciudad del Este en donde el centro penitenciario está en medio de la ciudad Dios quisiera que no pero con respecto a los diferentes aspectos de 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 la población penitenciaria hay que abordar la cuestión del primer comando capital del comando verbelo hasta incluso del clan Rotella se debe abordar desde otro punto de vista y para eso hay que ir a la experiencia de países como El Salvador como principalmente Honduras y hoy día los Estados Unidos en donde en El Salvador fueron creadas las organizaciones criminales iniciáticas de las maras y las salvatruchas que son eso organizaciones iniciáticas ¿qué significa eso puntualmente? que quien forma parte en este caso en nuestro caso que nos está afectando del primer comando capital y del comando verbelo hasta incluso del clan Rotella hay una iniciación hay un proceso de captación del individuo para formar parte de algo que lo supera de algo que lo protege a él y a su familia de algo en que ese individuo va a matar para formar parte de esa estructura y va a matar para seguir formando parte de esa estructura va a cometer lo que sea si nosotros como Estado paraguayo no abordamos el problema de las cárceles en relación al primer comando capital al comando verbelo al clan Rotella incluso desde el punto de vista de las organizaciones iniciáticas vamos a como Estado paraguayo a seguir perdiendo batallas hasta incluso alguna vez la guerra Dios no quiera ¿qué significa abordar desde el punto de vista iniciático? hay que aplicar políticas de Estado que eviten justamente que estos individuos sean captados por estas organizaciones que se actúan como un todo como un solo ente con objetivos puntuales económicos ideológicos incluso políticos nosotros también no nos equivoquemos como ciudadanía al exigir mano dura al exigir la ley del plomo no vamos a ganar nada con eso debemos abordar el problema de los centros penitenciarios de manera inteligente y la primera manera inteligente de abordar es que el Ministerio de Justicia la Fiscalía el Ministerio de la Defensa Pública las organizaciones de derechos humanos se tomen el tiempo de estudiar y analizar el proceso iniciático de este tipo de organizaciones esta gente no juega esta gente está absolutamente captada esta gente va a matar y va a hacerse matar por estas organizaciones es algo mucho más que económico es algo mucho más que tener un buen lugar en la cárcel o que a tu familia le protegen es una forma de vida es una forma de pensar dense en cuenta que como Estado estamos fallando y les aviso hoy en este día de enero del 2020 estas son organizaciones iniciáticas en donde el individuo es parte de un todo y va a ser de todo para seguir formando parte de esa estructura y eso significa matar y hacerse matar simple y llanamente si no nos damos cuenta de eso estamos cerrando absolutamente el análisis vale el aviso vale la advertencia la vuelta al corte el primer tema del día de hoy bienvenidos a la edición de este domingo de Causa Justa hoy nos acompaña en el primer bloque la señora ministra la señora titular del ministerio de la defensa pública la doctora Lorena Segovia y también el doctor Dante Leguizamón quien es integrante y consejero nunca me acuerdo el nombre delegado creo que es la palabra exacta comisionado del mecanismo nacional contra la tortura ambos el agradecimiento por estar con nosotros comienzo con la dama doctor Dante ¿te parece? por favor doctora desde el punto de vista que yo abordé creo que es la clave y vos que estás al frente de una institución tan importante con respecto al sistema penitenciario ¿es el abordaje ideal ese de darse cuenta de que dentro de la población penitenciaria hay diversas dinámicas que tienen su forma de ser abordada doctora? sí buenas noches Héctor buenas noches Dante sí realmente lo que hace a encontrar a realizar un diagnóstico y encontrar soluciones al sistema penitenciario pasa también por reconocer la complejidad de la situación y las características propias de la población y también de la estructura penitenciaria y de las personas involucradas dentro del sistema penitenciario y principalmente el análisis que realizamos desde la defensa pública es determinar y focalizar nuestras acciones nuestra hoja de ruta teniendo en cuenta cuál es nuestra función cómo podemos hacer dentro de este tablero en el cual se asignan tareas específicas a los diferentes órganos públicos asignarnos a nosotros dentro de nuestro ámbito de competencia cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo como ya lo he referido en otras oportunidades la defensa pública no se va a desobligar ni va a desentenderse de este problema que sí existe y que repercute en la seguridad ciudadana y en la paz social dentro del estado paraguayo desde junio del año pasado cuando realmente la situación penitenciaria llegó a una situación lamentable y de mucha crispación con el penoso fallecimiento de personas hemos comprometido la labor de la defensa pública en redoblar nuestros esfuerzos para ser más efectivos eficientes en nuestra labor en ese momento reconocimos la existencia de 5.700 personas privadas de libertad en carácter de prevenidos que estaban siendo asistidos por la defensa pública de junio a diciembre la acción eficiente eficaz de defensores y defensoras penales posibilitó la libertad de 1.700 personas que estaban en condiciones de recuperar su libertad y eso es positivo desde el punto de vista que ayuda a la disminución del hacinamiento y el hacinamiento penitenciario el hacinamiento en las cárceles va de la mano y es una de las causas también de violaciones de derechos humanos todos los días porque si una persona que ya está en estado de vulnerabilidad por estar privada de libertad a su vez vive en el suelo no tiene lugar para ducharse la comida no es suficiente como pretendemos que no sean candidatos para estos grupos criminales entonces la defensa pública tiene un papel preponderante porque con mayor eficiencia mayor efectividad en la prestación del servicio justamente nuestros mayores la mayor cantidad de asistidos está en esta franja de vulnerabilidad que pueden ser captados en cualquier momento exactamente a hoy o sea a diciembre que hicimos el último corte de toma de datos tenemos que la defensa pública tiene un total de 9.150 asistidos de los cuales 5.357 personas son están en calidad de prisión preventiva en prisión preventiva y tenemos y tenemos 3.793 condenados de todo el esfuerzo que nosotros hicimos para poder que las personas obtengan su libertad por supuesto que así como salieron fueron entrando personas sin embargo podemos decir que lo mismo aún haciendo el balance de entrada y de salida tenemos una disminución de la cantidad de personas que están privadas de libertad en razón de prisión preventiva perfecto doctor como miembro delegado comisionado del mecanismo nacional de prevención de la tortura o contra la tortura el abordaje debe ser un poco más inteligente debe ser más más fino en lo que hace la realidad penitenciaria totalmente el mecanismo nacional de prevención de la tortura ya desde hace varios años viene advirtiendo que la situación de la situación las condiciones de privación de libertad en el sistema penitenciario facilitan o al menos facilitan o dan la posibilidad del fortalecimiento de las organizaciones criminales como bien relataba la ministra de la defensa pública la defensora general la situación de hacinamiento la situación de falta de un espacio para dormir falta de acceso a la salud la falta de acceso a la educación y trabajo ni hablar estamos hablando de cuestiones básicas como la seguridad dentro del penal la dignidad mínimamente la dignidad pero hoy por hoy estar dentro de un penal las autoridades del penal no te pueden asegurar tu seguridad frente a otros entre otras personas esa situación claramente es un caldo de cultivo que sea muy fácil que una persona en esas circunstancias pueda involucrarse en algún grupo ya sea PCC o ya sea otro grupo ¿para qué? como estrategia de supervivencia dentro de las penitenciarias porque se siente protegido se siente parte de algo muchas veces tienen un espacio seguro para dormir reciben asistencia sus familiares como vos lo mencionabas o muchas veces tienen la posibilidad de acceder a distintos estudios de salud ¿por qué? porque hay un importantísimo hay un arraigo muy importante de corrupción dentro del sistema entonces la pertenencia a un grupo la pertenencia a una organización te puede dar la posibilidad de pelear o luchar por tus derechos o acceder a algunas cuestiones que no las podés hacer lo que te pide la organización es matar o morir por la organización exactamente te pide unir y cumplir un cierto grupo de reglas pero a partir de eso de alguna manera la persona es beneficiada por otras cuestiones recordando un poquito el primer comando capital se fuma en el Brasil a los efectos primero de exigir mejores condiciones de privación de libertad y posteriormente se empieza a crear una organización de los niveles impresionantes en San Pablo y en todo el Brasil ¿es la organización criminal más importante incluso más importante que las organizaciones mafiosas de Colombia? no sabría si podría decir que los últimos estudios a partir también de conversaciones con especialistas paraguayos gente que estudia muy detenidamente el PCC o otras personas alcanzaría a dos millones o tres millones de personas en el Brasil digamos y en Paraguay en la cárcel me animaría a decir que hay más de 400 personas vinculadas al PCC y no hablamos solamente de brasileros hay una inclusión muy importante de paraguayos dentro de la estructura del PCC doctora estos datos son relevantísimos y dan la idea y sostienen lo que yo advertí en el editorial o sea el abordaje penitenciario debe tomar en cuenta esa realidad sí debe tomar en cuenta y determinar las funciones que puede hacer cada uno de los estamentos de las instituciones que están involucrados en el sistema penitenciario yo tomo la palabra por la defensa pública y como había referido es una mejor prestación en el servicio pero podemos hacer otras cosas también seguir avanzando en la implementación de la tecnología dentro del sistema penitenciario el año pasado se dio inicio al sistema de información penitenciaria el SIPI desde el Ministerio de Justicia donde la defensa pública también accede a la plataforma en este momento desde el 2020 implementaremos el trabajo de la defensa pública que permita el control de la asistencia a la defensoría dentro de los penales mucho se ha dicho que los defensores y defensoras no asisten a la penitenciaría y hay como un reclamo ciudadano en la gestión de los defensores y defensoras públicas sin embargo según nuestros registros nosotros en el año 2019 hemos recogido tenemos datos estadísticos de 22 mil visitas más de 22 mil visitas realizadas por defensores y defensoras en las penitenciarías de todo el país eso que hoy está llevando estos datos que son recabados manualmente a través del sistema tecnológico del SIPI podrán tener un testimonio ¿por qué? porque el sistema permite tomar fotografías de los defensores y defensoras al entrar a la penitenciaría y al salir y antes de salir el defensor y la defensora deberá contar o sea deberá en el sistema relatar cuál fue la razón de su visita y a quién le visitó perfecto ese control o sea que tenemos primero prestación del servicio implementación de la tecnología y algo que no es menor no podemos dejar de asistir a las penitenciarías esta situación de conflicto no puede impedir que hagamos nuestro trabajo desde dentro de la penitenciaría porque esas personas son como nosotras ¿en qué sentido? en que necesitamos conversar necesitamos hablar necesitamos contar nuestros problemas la defensa pública es un mecanismo no solamente de solución del conflicto jurisdiccional también es un espacio en el cual la persona relata en qué condiciones se encuentra eso es lo que nosotros también dentro de una planificación de la defensa pública estos son los tres puntos importantes por un lado mejorar el servicio así como lo estamos haciendo con un control eficiente y efectivo del servicio que prestamos la implementación de la tecnología en las visitas penitenciarias y también en la implementación de nuestro trabajo y tercero apuntar a unas visitas acompañamientos de la gestión con nuestros asistidos perfecto doctor Dante estas políticas puntuales en una institución como el ministerio de la defensa pública que insisto en lo que hace en este debate al sistema penitenciario el ministerio de la defensa pública y lo que hace o deja de hacer es relevantísimo es parte de una política de estado o debe sumarse a una política de estado si como bien decís es muy relevante el trabajo que hace y que pueda hacer la defensa pública dentro del sistema pero lastimosamente nuestro problema central como estado paraguayo es que nuestras políticas no dialogan entre sí o sea nosotros desde el mecanismo venimos reclamando la instalación la reinstalación de una mesa interinstitucional de trabajo donde se puedan sentar el ministerio de justicia con el ministerio público y con otras instituciones con el ministerio de la defensa pública justamente para evitar los conflictos que hoy existen entre el ministerio de justicia y el ministerio público por ejemplo y para que podamos conversar y podamos diseñar tanto la política criminal de prevención del delito como las políticas de represión del delito como también las políticas apuntadas al mejoramiento de las condiciones de privación de libertad y también apuntar al abuso de la prisión preventiva porque el problema como bien vos lo identificabas es muy complejo y tiene muchas aristas demasiadas las iniciativas por más de que son muy interesantes y muy importantes las iniciativas de las instituciones si no dialogan con otras instituciones muy difícilmente se va a poder abarcar lo delicado y lo complejo del sistema penitenciario que se agrava aún más con la intervención de las organizaciones criminales en estos últimos tiempos Iniciáticas quiero que nos metamos en la cabeza estas no son organizaciones criminales normales son organizaciones criminales de tinta iniciática como la la Mara exactamente como la Salvatrucha que en Salvador son las dueñas que luego pasaron a Miami que luego pasaron a Los Ángeles que son los reyes ellos manejan todo manejan todo que ahora están en Europa esa es la Mara la Salvatrucha vos mismo señalaste doctor son dos millones de personas solo en el Brasil los integrantes del primer comando capital acá son miles si no abordamos desde el punto de vista mi querida doctora y muy relevante lo que está señalando de que es algo iniciático y de que debe darse a eso iniciático que ellos encuentran y buscan y encuentran protección el Estado le debe dar dignidad a esta gente para que no se sientan tentados a sumarse a estas organizaciones ¿verdad? claro tenemos que atacar la vulnerabilidad la pobreza la violación de derechos humanos porque esa es la situación que propicia y es el caldo de cultivo a partir de ello una persona que no tiene la asistencia por parte del Estado que es necesaria cuando estás en privación de libertad necesariamente va a caer en esta situación porque para pasar a una mejor situación surge el tema de la corrupción es por eso que coincido acá con Dante de que la solución al problema es a partir de una mesa un diálogo entre todas las instituciones y como hemos referido en oportunidades anteriores ningún problema por más complejo que sea no deja de tener solución siempre y cuando cada uno de los integrantes cada uno de los actores que están en el sistema dice bueno por disposición de la ley este es el ámbito de mi competencia y yo voy a actuar y voy a reforzar en este espacio la defensa pública en ese sentido y al respecto asume ese compromiso y lo hace con el mismo empecinamiento y compromiso que lo hizo en junio a partir de ello avanzar en actividades o actos con las demás instituciones y reforzando aquellos espacios donde efectivamente ha sido ha existido omisiones o no ha existido la debida coordinación perfecto entonces ya para cerrar en dos palabras las claves doctor ley y sabón las claves es sentarnos todas las autoridades o todas inclusive como vos mencionabas especialistas y personas entendidas en el tema a pensar hasta creativamente me animaría a decir cómo abordar un problema tan complejo como es el sistema penitenciario y con la intervención de estas organizaciones inteligencia totalmente entender cuál es el problema realmente y abordar también el fondo del problema o sea nosotros muchas veces nuestras reacciones son emergentes o urgentes ante una situación que estalla pero la situación de fondo continúa siendo la misma eso ocurrió en junio del año pasado cuando ocurre la masacre en San Pedro nos juntamos los poderes del Estado nos sentamos las instituciones a dialogar resolvimos cuestiones muy interesantes se derogó la ley 4431 se logró coordinar trabajo con otras instituciones a partir de ahí también otras instituciones hicieron como bien menciona la Defensora General esfuerzos importantes pero no se logró pensar en el fondo del problema la población penitenciaria a fin de año creció en la misma medida que creció el año pasado entre junio entre julio y agosto bajó la población penitenciaria pero septiembre octubre y noviembre volvió a crecer la población penitenciaria ¿por qué? porque no es una ley el problema no es que la derogación de la 4431 soluciona mágicamente nuestro problema de crecimiento de la población penitenciaria hay una política criminal detrás hay una serie de cuestiones que deben ser analizadas en detalle y necesitamos poder sentarnos a hablar con claridad y con franqueza sobre esos problemas doctor Dante le guisamos muchísimas gracias querido un placer como siempre tenerte y doctora la misma pregunta tenemos tiempo todavía de enfrentar esto porque yo creo que lo que pasó ahora en Pedro Juan Caballero si se replica en Tacumbú esto arde si se replica en Ciudad del Este eso arde el problema fundamental que debemos resolver desde nuestra óptica institucional es el hacinamiento penitenciario personas que están en situación de prisión preventiva cuando no debieran estarlo hemos avanzado el año pasado no solamente por la acción de la defensa pública sino también porque se iniciaron las mesas y también tuvimos la pudimos llevar a la realidad las videoconferencias esa es una medida que debe ser debe avanzar y fortalecerse por el otro lado tenemos los dispositivos tecnológicos electrónicos que van a poder realizar el monitoreo fuera del recinto penitenciario esas son cuestiones en las cuales la emergencia o la urgencia no nos pueden desviar de la hoja de ruta de solución del problema penitenciario entonces desde la institución lo que pretendemos es avanzar en aquellas líneas de acción que han resultado positivas mejor efectividad en el servicio prestado la utilización de la tecnología en la prestación del servicio y otro elemento que es fundamental hablar con las personas saber sus necesidades y avanzar en un relacionamiento que no sea lejano de la realidad de modo a que la satisfacción de sus derechos de sus derechos humanos se pueda dar a través de la acción de los agentes del Estado como nosotros muchísimas gracias doctor Dante Ligizamón señora ministra titular del Ministerio de la Defensa Pública doctora Leonidas Segovia a ambos el agradecimiento y son puntualizaciones de personas que saben y mucho de este tema que deben ser tomadas en cuenta este tipo de puntualizaciones de gente que sabe deben ser tomadas en cuenta y yo vuelvo a insistir en esto a una organización iniciática no se le combate con balas se le combate con otro tipo de políticas porque la organización iniciática le da al iniciado protección para él y protección para su familia por ende ese iniciado va a matar o dejarse morir por la organización que integra esa es la idea principal que debe ser analizada abordada enfrentada y de alguna manera solucionada a la vuelta al corte continuamos con Causa Justa bueno no es menos cierto que ya en septiembre pasado se había realizado una advertencia lo escuchamos al propio ministro Joaquín Roa a la gente de vigilancia sanitaria diciendo y muchas municipalidades cumplieron y muchas instituciones cumplieron pero una mayoría no y nosotros los ciudadanos también no cumplimos nosotros tenemos responsabilidad como ciudadanos en esta historia cada uno sabe lo que dejó de hacer en este tema hoy nos acompañan Augusto Sala fiscal adjunto del medio ambiente nos acompaña también Joaquín Roa titular de la Secretaría de Emergencia Nacional y el ingeniero químico Ovidio Espínola quien es del Ministerio del Ambiente el Mades gracias a los tres por estar con nosotros integrantes los tres hay otros integrantes de una mesa interinstitucional que está desarrollando a paso agigantado algo digamos que tenemos el problema acá comienzo con el ministro pero ministro lo que ya estamos haciendo y lo que estamos encontrando en esto que estamos haciendo que es bueno antes que nada agradecerte por invitarme al programa y darme la oportunidad de poder contarle un poco a la gente qué es lo que estamos haciendo y como referías al inicio de la nota las cosas que estamos dejando de hacer desde la Secretaría de Emergencia estamos por directriz del presidente de la república yo estoy administrando toda la parte logística en terreno de las operaciones de destrucción de criadero del mosquito de la mano de CENEPA y por otro lado el ministro Mazoleni que finalmente es el gran coordinador de todo esto se encarga de la parte de salud a los efectos de poder identificar la mayor cantidad de criaderos de poder coordinar todo esto incluimos nosotros dentro de las operaciones los sobrevuelos sobre las ciudades hemos hecho sobrevuelos sobre Asunción Fernando de la Mora y San Lorenzo efectos de mostrarle un poco a la gente lo que se dejó de hacer y que es lo que se ve desde arriba ¿qué encontraron? imposible de contarte cubiertas sobre techos heladera fue lavarropa fue basura todo tipo de material chatarra todo tipo de material piletas abandonadas pero lo que mira Héctor de terror realmente ¿verdad? y esta mesa interinstitucional instalada ahora con 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 gente que que realmente no es que nos faltaba sino que pasan a completar este ciclo ¿verdad? de combate a la edad de Jagiti y a los criaderos nosotros por suerte ahora estamos cerrando el círculo en donde ya tenemos un panorama importante a través de un protocolo que ha sido aprobado en donde ya tenemos nosotros el que como y cuando actuar en razón a diferentes variables con las cuales nos encontramos en terreno y estas variables son producto evidentemente del trabajo que venimos haciendo hemos realizado reuniones de coordinación con los señores intendentes y el gobernador de central fruto de esto es una planificación para las próximas dos semanas en donde ya estamos estableciendo las mingas las actividades el apoyo que nosotros vamos a llevar desde el gobierno central a los municipios para tener finalmente el resultado que buscamos ¿verdad? cortar el ciclo y a la vez la destrucción de criaderos Augusto Sala desde el punto de vista jurídico esto es algo que no es que el dengue siempre está volando por ahí el aire allí está volando todo el año y que siempre el paraguayito nos apuremos todos y tenemos que hacer un mea culpa ¿por qué esta política que establece el ministro no es algo que podemos hacer todo el año en lo que hace la cuestión ambiental? porque acá hay algo profundo base el tema ambiental jurídicamente ¿ustedes encuentran ante situaciones en que sí o sí la justicia debe aplicarse fiscal? efectivamente y en esa inteligencia desde la fiscalía general a través de la fiscalía junta de medio ambiente hemos convocado una reunión el lunes pasado a todos los intendentes de central los 19 intendentes más de la capital más el ministro Roa ministerio de medio ambiente ministerio de salud estuvieron todos los actores principales en NEPA la directora de CENEPA también estuvo hemos acordado que es una situación de emergencia hemos acordado también establecer una mesa de trabajo y fruto de eso el último miércoles nos hemos reunido nuevamente un grupo más reducido entre intendentes el ministro y hemos logrado un protocolo de actuación conjunta donde las municipalidades y las otras los otros organismos administrativos previamente van a hacer unas acciones administrativas valga la redundancia y posteriormente llega la denuncia a la fiscalía para que nosotros podamos hacer las acciones principalmente allanamiento si es necesario y posteriormente ejercer las acciones punitivas contra aquellas personas que incumplen las reglas de limpieza las reglas de manejo de residuos de residuos sólidos entonces lo que logramos es llegar a un consenso en cuanto al trabajo que vamos a realizar y que estamos realizando ya desde luego esto va a significar también imputaciones y hay expectativas punitivas que establece la misma ley que vamos a adecuar la conducta de estas personas que incumplen estas normativas a fin de aplicar sanciones penales no hay de otra no hay de otra no hay otra no hay otra opción que llegar a esta a esta situación en que tengamos que imputar a la gente y llegar si no no se llega a una salida a unas soluciones alternativas dentro del proceso vamos a llegar a esta juicio porque hay que ayudar a la municipalidad yo soy un ejemplo y no me quiero autorreferenciar pero yo soy vecino yo tengo un patio valdío al lado de casa que yo prácticamente soy dueño de ese patio valdío porque yo lo mando limpiar desde que me mudé ahí hace 20 años yo lo mando limpiar dos veces ya fue sancionado el dueño y justamente y justamente para eso tengo otro patio valdío en la esquina y tengo otro patio valdío en la otra esquina la municipalidad de Luque donde estoy no da basto porque la gente misma no cumple con su tarea básica de tener limpio lo que es su propiedad es una locura no hay justamente por eso en esa inteligencia nosotros hemos convocado a una reunión a los intendentes de los 19 distritos de central y asunción y han acudido no acudieron todos pero la mayoría creo que dos o tres faltaron pero igualmente todos estamos en coincidencia de que el primer la primera autoridad que actúa es la municipalidad pero debemos apoyar y desde la fiscalía general en esa inteligencia estamos y vamos a apoyar y vamos a trabajar con ellos como lo estamos haciendo se va a aplicar la ley se va a aplicar como se dice caiga quien caiga la ley se aplica así mismo espero que se vea voy a estar en primera fila viendo como los puertos son procesados así será ingeniero espino el MADES emitió el 10 de enero ya una resolución de contingencia ambiental o de emergencia ambiental ¿qué significa esta resolución? en el marco de la competencia del Ministerio del Ambiente del Desarrollo Sostenible cuando ocurre una contingencia ambiental o una emergencia ambiental como puede ser una inundación o puede ser un grave accidente o en este caso un foco epidemiológico que es que proviene ¿verdad? de un fenómeno un fenómeno ambiental debido a precipitaciones recurrentes alta temperatura crea condiciones propicias para la proliferación de vectores en este caso del dengue ¿verdad? este no es un problema digamos que ahora aparece es un problema recurrente ¿verdad? sí señor hace cuestión de 20 años que se instaló en principio era una epidemia ahora es una endemia prácticamente todo el año ahí está la diferencia epidemia es una cosa endemia está todo el año lo que pasa es que un mosquito hembra creo que deposita algo así como 3 mil huevos ¿verdad? en su ciclo de vida de un mes ¿verdad? y esos huevos tienen una persistencia aproximadamente de un año ¿verdad? en condiciones de apropiada de humedad ¿verdad? y de temperatura ¿verdad? o sea lo que se hace en la campaña de control de vectores en fumigación solamente se eliminan los mosquitos vivos y el huevo sigue latente ¿verdad? el problema sigue latente todo el año ahora el problema fundamental nuestro es la deficiente gestión de los residuos sólidos que generamos y todos somos corresponsables y el problema está en las cantidades que generamos cada vez generamos más debido a nuestros hábitos de consumo ¿verdad? ahí empieza el principal problema el otro es la variedad y la diversidad de residuos que estamos generando que tiene características especiales y que requiere ¿verdad? un manejo diferenciado un tratamiento diferenciado ¿verdad? una gestión diferenciada y eso tiene su costo ¿verdad? tiene su costo y es una cuestión fundamental que por ley los municipios son los responsables de la recolección del tratamiento y la disposición final apropiada de estos residuos ¿verdad? pero para hacerlo necesita de recursos ¿no? los municipios tienen dificultades económicas para tener esos recursos para tener una buena gestión de recolección tratamiento y disposición final en el área metropolitana estimativamente estamos generando 3.000 toneladas de residuos sólidos urbanos por día 3.000 toneladas estimativamente por día de los cuales ¿verdad? en relación a los que llega a los sitios de disposición final habilitados que son 2 son 1.500 toneladas son los que se recolectan y se van en los vertederos el resto lo estamos botando en cualquier parte increíble es increíble botamos en el área 1.500 toneladas por día en el área metropolitana son 23 municipios del área metropolitana una locura es una locura de los cuales de los cuales de 100 toneladas de basura 30 son materiales reciclables y precisamente los materiales reciclables son los que tienen las condiciones para juntar agua ¿verdad? y ser foco de proliferación de vectores para que la gente entienda 3.000 toneladas de basura de residuos sólidos generamos en el área metropolitana solamente se recolectan 1.500 por día en promedio estamos hablando por día aquí es que 1.500 toneladas de residuos sólidos tiramos por día en cualquier lado en el área metropolitana estos datos es una locura te das cuenta mi querido ministro que esto es un combate cultural jurídico de gestión de todo el año no solamente de 4 meses nosotros necesitamos acciones a corto plazo mediano plazo y a largo plazo necesitamos políticas públicas de gestión y ir gradualmente de un peor escenario o un mejor escenario implementando acciones concretas dale ministro los datos que da el ingeniero son catastróficos es lo que yo te estaba mencionando al inicio de la nota es decir secretaría de emergencia mi rol es la de proteger y paliar el sufrimiento humano por lo tanto en estas condiciones de epidemia evidentemente mi rol me obliga a intervenir y fíjate con lo que me encuentro es una lucha titánica que ni los municipios que están preparados y entrenados para eso están pudiendo entonces entramos nosotros ahora y para nosotros es como te decía una lucha titánica y estamos descubriendo y viendo cada día más como la gente se ingenia para dejar su basura en cualquier lado prueba de ello sobre los techos sobre los techos entonces es algo que necesariamente tenemos que empezar a trabajarlo desde la conciencia misma de la ciudadanía y pero también eso debe ir acompañado con el ingeniero dijo política de estado donde debe estar también la aplicación de la ley como de manera punitiva y por supuesto por supuesto por eso que nosotros queremos trabajar instalamos una mesa de trabajo que pretendemos que sea permanente permanente esa es la palabra que quiero escuchar estamos hablando de eso de instalar en forma permanente y también estamos dentro del protocolo también que hemos aprobado establecimos también tener estadísticas entonces tener datos concretos claros para ir hacer un seguimiento a lo que venimos haciendo y que debemos hacer más para tener resultados ingeniero muchísimas gracias señor ministro muchas gracias señor fiscal muchísimas gracias está muy bien el abordaje pero como dijo el ingeniero esto debe ser una política de estado permanente debe ser todo el año porque tiene que ver con la cultura que no tenemos de ser amigables con el ambiente nos estamos ahogando en basura el mismo presidente de la república disculpame ha dicho que esto tiene que ser una causa nacional perfecto gracias a los tres muchas gracias por los datos 1500 toneladas 3000 toneladas de basura no me voy a olvidar nunca estas cifras generamos en el área metropolitana solamente se recolectan 1500 el resto el resto de las 1500 de toneladas de basura diaria la tiramos en cualquier lado patético terrible y nos estamos condenando a la vuelta del corte tenemos la destacada presencia de dos jefes comunales y de un concejal aquí de localidades del área metropolitana condenado condenado Asunción y varias ciudades del Departamento Central son el foco principal de la expansión penosamente de los casos de dengue que están igualándose a la crisis que tuvimos en el 2013. Hoy nos visitan el concejal azuceno Luis Pacielo, también el intendente de NEMB, Luis Lanzoni y también el intendente de la ciudad de Luque, Carlos Echeverría. A los tres el agradecimiento por estar con nosotros, bienvenidos. Comienzo con los intendentes, Luis, no debe hacer una diferencia con los intendentes, aquí les quiero retar más. Pero les tengo que retar más, ustedes dicen, no podemos nosotros entrar en la casa del individuo que no cumple con su tarea. No tenemos presupuesto, la recolección es baja. ¿Qué ustedes pueden decir, no a manera de justificación de intendentes, sino a manera de expresar la realidad de cuál es el principal problema que están enfrentando ante esta crisis que es ambiental y sanitaria? Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Bienvenido, querido. Un compromiso de todos. Sí. Hay que reconocer el dengue existe porque hay basuras. Tenemos una realidad en el departamento central, uno de los departamentos, es el departamento con mayor población a nivel país. Sí. La gran cantidad de basura, ya lo dijiste, 3 mil toneladas de basura. ¿Generamos por día? Por día. El 50% va a la disposición final y el otro 50%... ¿En cualquier lado? A criadores de dengue, a hoteles de dengue. A hoteles de dengue. Así. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Cómo se ven con las manos atadas presupuestariamente, jurídicamente, intendente? Estamos trabajando fuertemente, justamente en los días pasados tuvimos reuniones de trabajo, mesas de trabajo en la presidencia, con la fiscalía. Hemos logrado también abreviar varios plazos, varios plazos jurídicos que nos permiten también sancionar a los dueños de los terrenos. Porque en el fondo, ese terreno abandonado tiene un dueño. ¿Y quién es el responsable? ¿La municipalidad? El dueño. O el dueño. El dueño. Basta. El dueño. No me jodan con que por qué se le tiene que culpar a la ciudadanía. Somos puercos, gente. O sea, lo que les dije en el programa anterior, somos puercos. Así nomás. Carlos Echeverría, ¿qué problemas vos encontrás en Luque, que es una de las localidades más pobladas también en el Departamento Central? Bueno, Héctor, por suerte hay muchos periodistas que son bastante objetivos, porque en este tema hay que ser bien objetivos. La responsabilidad comienza por casa. Nosotros los intendentes tenemos nuestra responsabilidad, pero también la ciudadanía. Te doy un dato que acá me acaba de pasar, Enrique. En Luque hay 77 mil patios baldíos. Sí. 77 mil. De los cuales cuatro rodean mi casa. Cuando nosotros asumimos, habían 12 personas con cuatro desmalezadoras para 420 mil habitantes. Eso es imposible de sostener en el tiempo. Hoy tenemos 100 personas con 100 desmalezadoras, más maquinaria, pero es imposible llegar al 100%. ¿Por qué? Porque uno entra a limpiar, aplica la multa, carga la multa a la cuenta corriente, y en 20 días nuevamente vuelve a crecer, nuevamente hay maleza, porque los propietarios no limpian. Para cuando llegaste al número 20, el número 1 ya nuevamente está sucio. ¿Por qué? Porque la gente cree que nosotros, como municipio, tenemos que estar limpiando, tenemos que estar barriendo, darle de comer, darle de desayunar, vestirle. Y yo creo que esa no es la función de la municipalidad en cuanto a propiedad privada. Porque ¿dónde está el problema? El problema está en la propiedad de 12 por 30. Si un propietario que vive en una propiedad de 12 por 30, o 2, o 3, o 1, o 10, es la persona que vive dentro de la propiedad, tiene que tomarse el tiempo y poder limpiar su casa, poder derramar los frascos pequeños que existen en una propiedad. Si tiene dos propiedades, Patio Valdío, bueno, que vaya a limpiar, que mantenga en orden, porque esa es responsabilidad del propietario. La municipalidad actúa solamente cuando el propietario no actúa dentro de las propiedades, pero son 420 mil habitantes. Entonces la municipalidad, en el caso de acá de Lanzón y cualquier municipio de cualquier país, es imposible que tengan los recursos para poder intervenir en un 100%, porque esta es una problemática de hace 10 años. Luis Pacielo, ¿ustedes cómo encuentran la situación en Asunción, como concejal? Perdón, yo te dije Asunción, lo presenté como Asunción, perdón, de Lambare, perdón, perdón. Bueno Héctor, ustedes saben perfectamente de la ciudadanía sobre el problema financiero que encima de esta crisis instalada ahora pasa Lambare. Con toda esta situación nos vimos obligados a golpear puertas de varias instituciones. Muy positiva fue la respuesta de todos. Nosotros establecimos alianza con Asunción, se han realizado mingas muy importantes en estos días en la ciudad de Lambare, se van a seguir realizando en todos los barrios, tenemos apoyo de la Secretaría de Emergencia, son la parte positiva de todo este gran despliegue, que se ha iniciado, cierto, ahora, ¿verdad? Muchas veces la gente nos dice, ¿por qué inician ahora, siendo que ahora ya explotó el problema? No, sino que nosotros en nuestro caso en Lambare tuvimos que, lastimosamente, soltar un problema serio, ¿verdad?, institucional que tuvimos en el municipio con toda la intervención y cuestiones así. Y, bueno, ahora lo importante es ponernos a trabajar. Acá se tocaron dos temas importantes. Uno, el tema de la recolección de basura. El municipio es responsable de la recolección de basura en todo su distrito. Sí, señor. Ahí hay dos tipos de basura. Una es la domiciliaria, que es la basura normal, que cualquier domicilio produce, y la otra basura es la basura que el basurero que pasa en la casa no te quiere llevar. Las ramas, cubiertas, chatarras, y ese tipo de basura, nosotros los municipios tenemos que construir, por llamarlo de alguna manera, organizar lugares donde se tengan que disponer. O si no, esa es una basura huérfana que no va a parar a disposición final. Se tira. Se va a tirar en los arroyos y nunca vamos a recuperar nuestros arroyos. Nunca. Entonces, si nosotros no le albergamos a esa basura y no le damos un lugar donde puedan ir a tirar, toda la gente, cuando haces una poda en tu casa, cuando tenés chatarra que ir a tirar, tenemos que tener un lugar. Hoy no existe un lugar donde podamos ir a tirar como ciudadanos. Y ese es un trabajo que todos los municipios tenemos que empezar a encarar seriamente, porque sí, realmente es una necesidad. Y el otro punto que se tocó es el tema de los Patios Valdíos, ¿verdad? De los Patios Valdíos, que es un problema para todos los municipios. En Lambaré es una situación realmente aboyante, porque vos te vas, tenés que notificar, después tenés que esperar 48 horas o el plazo procesal, tenés que multar, vos tenés que hacer la limpieza. Dentro de un mes creció todo otra vez, el propietario nunca vino a pagar la multa. Y vos tenés que entrar a limpiar Valdíos en vez de estar limpiando la calle. No se puede hacer. Por eso es muy importante y fundamental esto que se hizo con el Ministerio Público, este acuerdo al cual se logró, ¿verdad? Que realmente es un salto gigantesco para los municipios de contar con este respaldo y que realmente sea efectivo la sanción, ¿verdad? No solamente las multas, sino también se conversó con... Procesos penales. Procesos penales. Van a ser imputados, domicilios que van a haber allanamientos, en caso de que no colaboren con la limpieza. ¿Cómo encontrás Niembrú? ¿Estamos complicados también? Niembrú está muy complicado, hay que reconocer eso. Niembrú es una ciudad que ha tenido un gran crecimiento poblacional en los últimos años. Ese crecimiento poblacional genera demanda de servicios. Hay que recordar que Niembrú hace años atrás era una ciudad balnearia. Hay muchas casas quintas abandonadas. Estamos trabajando fuertemente. Y así como decía el concejal hace un rato, estas herramientas que hoy estamos empezando a poder utilizar luego de cuatro años y medio de gestión. Recién ahora, por primera vez, dentro de estos cuatro años y medio, tenemos una herramienta que realmente nos da la posibilidad de que esa gente se haga responsable de sus casas. Hoy tenemos casas totalmente abandonadas, terrenos abandonados que se convierten en vertederos clandestinos, porque el baldío sin la basura adentro nos genera una problemática. Hablábamos hace un rato de que Nueva Italia es la ciudad eminentemente verde y tiene menos casos que Asunción o menos casos que Niembrú. Entonces, ¿es el problema el yuyal o es el problema la basura? Nosotros hemos tratado de alguna manera, así como hablábamos, hay dos tipos de basura, la domiciliaria y el tipo de basura que no se recoge. Nosotros hemos implementado alternativas. Hoy en la ciudad de Niembrú tenemos el primer ecomuro del país en donde esas cubiertas que recogíamos en la campaña del dengue fueron destinadas a hacer un muro de contención que hoy vemos que otros municipios ya lo están replicando. A la basura, a las ramas, hemos logrado adquirir una chipeadora donde la trituramos y la utilizamos como abono. Pero hay municipios, todos los municipios tienen la posibilidad de hacer esto. Es muy difícil porque la capacidad económica es el tema. En Luque, ¿cómo estamos con ese tipo de medidas como las descriptas? Bueno, yo creo que al final vamos coincidiendo todos porque es la misma problemática lo que sucede en Niembrú y sucede en Luque. Y entre uno municipio y otro, el problema es en la capacidad en cuanto a gente habitante en el lugar y también en territorio. Luque te decía que tenía 77.000 patios baldío. Te paso un dato. 2.500 baldíos se limpian al año. Recibimos por año 3.200 aproximadamente en denuncias. En cuatro años hicimos 11.600 intervenciones. 11.600 intervenciones. Y de los cuales se recargan las multas. Pero de los cuales, imagínate estos números. Se multaron 5.000 millones. Sí. De los cuales se cobró 108 millones. Solamente el 2% se pudo cobrar. ¿Por qué? ¿Y tiene problema en Niembrú? ¿Tiene problema en Lambaré? ¿Tiene problema en cualquier municipio? ¿Por qué? Porque la gente solamente paga en un pequeño porcentaje. Te doy un dato. Del 100% de los contribuyentes en Luque solamente paga el 20%. Y me contaba acá Lucas que también en Niembrú pagan solamente el 20%. O sea, el problema no es solamente en Luque. Nosotros podemos hacer los procesos de limpieza, las intervenciones. Podemos hacer la recarga de la multa. Pero si no paga su impuesto, menos va a pagar su multa. Entonces, como decíamos en esta mesa que hay que reconocer, porque hace cuatro años y medio que venimos nosotros hablando sobre el mismo tema. Hay que reconocer lo que viene haciendo el Ministerio Público. Esta iniciativa es gracias al Ministerio Público y gracias a los intendentes que hoy se ponen de acuerdo para poder solucionar. Porque vemos, avizoramos una luz de esperanza. Porque hace cuatro años que venimos hablando del mismo tema. Nunca se dieron pelota. Y no porque ahí, lastimosamente, cada institución funciona por su lado. Y en una mesa de trabajo que hoy se instala gracias al Ministerio Público, uno puede preparar una hoja de ruta. Estamos preparando un protocolo y donde vamos a cortar toda la instancia y donde termine la función del municipio administrativo, va a entrar el Ministerio Público y posteriormente el Poder Judicial. Porque todo va concatenado. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para que la ciudadanía en general tome conciencia porque esto es una cuestión cultural. Seamos responsables. Es todo el año. Totalmente. Todo el año somos puercos. Y te cuento uno más. Que yo le decía al fiscal. Sí. Imagínate a esa persona irresponsable que no limpia su casa, que tiene como un mini vertedero, que tiene maleza, que tiene un montón de condiciones para que haya criadero de mosquitos. Esa persona no solamente está cometiendo un delito ambiental, esa persona también causa una condición para que la gente muera. Porque no solamente cometió un delito, solamente está, también es pasible de ser juzgado por estar matando gente. Muchísimas gracias a Carlos Echeverría, a Lucas Lanzón y muchísimas gracias. Y Pacielo, una última cuestión. Lambaré es uno de los focos principales también, ¿eh? Así mismo. Preocupante. Tengo 30 segundos. Más que nada, estamos, como decían acá los compañeros, estamos muy contentos de esta nueva herramienta que hoy nos posibilita a todos los municipios poder hacer un trabajo mucho más profundo y efectivo. Y que esto nos sirva al Ministerio Público, a los municipios, a través del Parlamento Nacional, en un proyecto de ley, ¿verdad? Que no sea solamente ahora, porque eso es lo que la gente quiere. Esto es algo permanente que se repite todos los años. Perfecto. Y que esto sirva como base de un proyecto de ley efectivo que se quede y que nunca más tengamos que pasar por esta clase de problemas. Porque tiene que ser todo el año. Claro, y tiene que ser mecanismo fácil y rápido de acceso para la gente. No protocolo, no meter nota, hacerle seguimiento. Perfecto. Facilidad para la ciudadanía. Éxitos. Sé que están en la última etapa de su respectivo mandato. No sé si van a ir a la reelección, pero bien, bien, creo. Yo quiero instalar lo siguiente. Estos señores intendentes y el señor concejal acaban de decir una verdad absoluta. La verdad absoluta es que su responsabilidad termina donde se inicia la propiedad privada. Tu propiedad privada, doña. Tu propiedad privada, don. Es tu culpa. Es tu responsabilidad. Si tu patio, si tu propiedad, si tu casa están deplorables situaciones, vos sos el culpable. Punto y aparte. Nos vemos el próximo domingo. Chao. Chao. Chao.